¿Qué tal? Les traigo unas compras más de Stopping Shop. Casi, casi que estoy aquí como la revolución. Mi esposo ya está harto de mis cuponeos, pero bueno, allí seguimos. El Snuggle no es el mejor de las ofertas, pero mi hermana necesitaba un suavizante, así que de una vez se lo compré. Este está $2.99. Tenemos cupón digital de 50 centavos, cupondecupons.com de 50 centavos. Creo que el rebate es de $1 para Saving Star, así que sería un costo de $0.49 si es que ese rebate existe. Los Velveeta están a $1.99 siempre y cuando usted compra $3. También cuando usted compra $3, le dan un descuento instantáneo de $3. Si usted encuentra cupones de esos que se arrancan al frente del producto, la mejor oferta es tomar $6, porque así puede utilizar tres de esos cupones de $1. El descuento instantáneo de $3 se descontó dos veces. Me salieron a $2.94 los $6 o más o menos $0.49 cada uno. Hice de nuevo la oferta del Chic y la oferta de Playtex y Stay Free, pero los $6 no se descontaron. Bueno, usualmente eso sucede cuando uno utiliza cupones, a veces sí, a veces no, etc. Es una lata pelearles, pero si usted desea hacerlo aún sin los $6, esto sale un money maker. Tome dos de los Playtex. Espero estar correcta en los precios, pero están a $2 por $7. Tome dos de los Stay Free, $2 por $5. Tome dos de los Chic, $4.99 cada uno, sería $21.98. Yo ya utilicé mis cupones para los Chic, así que esta transacción la hice con la tarjeta de mi hermana, que recién creó una cuenta y todo, porque es muy bruta para hacer cuponeo. Pero hay un descuento, un cupón digital para Chic, uno de $5, uno de $3. Para los Playtex hay un cupón digital de $3. Para los Stay Free hay cupón digital de $2. Para los Playtex, usted debe tomar dos, hay un cupón de $3 que salió el día de hoy. Para los Chic, también hay cupones del día de hoy de $3. Hay un rebate de $1 de Checkout $51 para el Playtex y para el Stay Free hay un rebate de $1.50. Todo esto me salió gratis con $4.52 de money maker o ganancia. Si hubiese sido el descuento instantáneo de $6, entonces hubiese sido una ganancia de $10 y más. El producto de All está $2.99. Tenemos cupón digital de $1. Cupón de $1 en el día de hoy. Hay un rebate de $1 de Saving Star. Nos sale totalmente gratis. Este Lion Feed está $1. Hay cupón de $0.50 en Cupons.com. Totalmente gratis. Me fue de maravilla con las ofertas de Always, pues los encontré en rebate. Lo malo de esto es que su cajera siempre tendrá que ponerlo manualmente. Está $3.49 y hay un cupón de $3 para este producto específicamente en el P&G. De julio primero nos sale a $0.49. Este Always Liners están $0.87. Tenemos cupón de $2 que salió también julio primero gratis con $1.13 de money maker o ganancia. El Gain Fireworks está a $1.74. El cupón digital de $2 le quita los $2. Le sale gratis con $0.26 de money maker o ganancia. Este producto de Sparks está a $5. Hay un cupón digital que le hace el producto gratis con $1.99 de money maker o ganancia. Fíjense que debe decir Bacon Bursting. Fui a Rite Aid, no encontré nada. Eso usualmente cambia en la semana. A veces hay personas que encuentran ofertas dobles y eso. Pero este Rimmel para ojos que está súper dañado estaba $0.89. Tenemos un cupón de $2 en junio 2017. Eso me sirvió para hacerlo un money maker o ganancia. Con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!